¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y es un verdadero placer poderles saludar en este miércoles 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Qué mejor día para cuestionarnos sobre qué estamos haciendo para promoverla. De manera muy personal, espero que uno a uno tomemos conciencia y desde la trenchera en la que nos encontremos, hagamos lo propio. Iniciemos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. Del acontecer local, con la información de Ricardo Flores, la Auditoría Superior del Estado ha enviado una serie de requerimientos a proveedores de la anterior Administración Estatal y a trabajadores de medios de difusión de Nuevo Laredo que le prestaron algún tipo de servicio a la misma. Se les está pidiendo que presenten la documentación donde se describa el tipo de relación que sostenían con la Administración Estatal del exgobernador Eugenio Hernández Flores. Al respecto, el regidor Enrique Rivas Ornelas, coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional en el Cabildo, advirtió que el resultado de estas indagatorias es posible que se configure algún tipo de delito o de cierta falta en materia administrativa que culmine con el castigo a él o los responsables. Siguiendo ahora con la información de Feliciano Diegues, finalmente los partidarios del Revolucionario Institucional escucharon con claridad el deseo de Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, por ser presidente de la República Mexicana, tras su destape al admitir que sí quiere asumir el cargo de mandatario nacional en las próximas elecciones del 2012. Los invito a que nos hagan llegar sus preguntas y sugerencias a nuestra línea líder, al número 711-2222. En las redes sociales nos va a encontrar en Facebook como LíderTV y en Twitter como Líder-web. Aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Con información ahora de Erika Morales, como le hemos venido hablando del tema en ediciones pasadas sobre la apertura de un Sam's Club, este lleva un gran avance de un 35%, por lo que se espera que se cumple en tiempo y en forma como se tiene estipulado a finales del mes de noviembre. La creación de Sam's simboliza la creación de 350 empleos y la inversión económica en la ciudad. En lo que respecta al sector de educación, con la información de Perla Martínez, las autoridades educativas se encuentran realizando recorridos en las aulas que se construyen en escuelas del Poniente y en el sur de la ciudad. Jaime Mendoza Vega, titular del área educativa municipal, aseguró que para la próxima semana el gobierno municipal estará inaugurando las cinco salones que se están construyendo. Continuando con más información de Erika Morales, si no se registran lluvias en el resto de la semana, el sector ganadero se declarará en zona de desastre la próxima semana que se reúne en la ciudad de Victoria ante el equipo del sector ganadero y agrario del gobierno del estado. Héctor Barberena, presidente de la Asociación Ganadera, explicó que con la sequía más de 100 reces han muerto y aunque ellos como ganaderos han hecho el esfuerzo de llevar pipas y comida para evitar que mueran más animales, el esfuerzo no ha sido suficiente. En la información tamaulipeca, el gobierno de Egidio Torracantú, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició el proceso de licitación de 190 proyectos de infraestructura social que beneficiarán a 27 municipios en sus zonas con mayores necesidades, donde se estima aplicar una inversión por el orden de los 54 millones de pesos. Carlos Volado, subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaría de Obras Públicas, informó que los proyectos incluyen obras de agua potable, así como drenaje, infraestructura educativa, guarniciones, banquetas, también centros de bienestar, caminos rurales, puentes, celdas solares y equipo de salud. Antes de continuar, lo invito a que sigan en sintonía con Líder TV. Hoy arderá el estudio de Líder TV en el programa Meta con Justino Silva y Mario Alejandro a las 3 de la tarde, ya que difieren un poco en cuanto a opiniones en una charla que sostendrán entre ellos sobre lo último en deportes a nivel local, nacional e internacional. A las 5 de la tarde estaremos transmitiendo el programa Líderes con Marco Martínez, quien estará entrevistando a Carlos Bulás, dirigente local del PAN. Esto sí, el resto de nuestros programas los puede ver en nuestro canal online y UStream, el cual es Líder Informativo TV, y en nuestro portal www.líderinformativo.com. También esté pendiente de las redes sociales, recuerden Facebook nos va a encontrar como Líder TV y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. En las noticias nacionales hay una iniciativa de ley que será analizada esta semana por legisladores, la cual contempla sanciones de hasta 6 mil pesos a quien fume en lugares públicos, esto con la intención de frenar la muerte de 13 mexiquenses al día por enfermedades derivadas del consumo del tabaco en el Estado de México, entidad donde hay más de 2 millones de fumadores. En otras noticias, Claribel Guevara, integrante del bufet jurídico que defiende a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez, acusados de haber difundido a través de las redes sociales mensajes falsos sobre supuestos ataques del crimen organizado a centros escolares en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, negó que vayan a acogerse al delito de perturbación del orden público para que los tuiteros puedan ser liberados bajo fianza. El próximo 23 de septiembre los tribunales sostendrán una audiencia del juicio de amparo, por lo que se confió en que se turne a resolver el asunto y puedan obtener una resolución a favor. Del acontecer internacional, una coalición de 21 grupos promotores de los derechos sociales, migratorios y laborales en Estados Unidos, instó a una delegación de legisladores de Washington a que examine las operaciones de la patrulla fronteriza. En una carta enviada a los legisladores, la alianza dijo que los agentes fronterizos interceptan arbitraria y rutinariamente a inmigrantes y utilizan la interpretación como un pretexto para realizar retenciones. Nos transportamos al otro lado del estudio con Damiana Viña para conocer el pronóstico del tiempo. Damian, ¿qué tal? Buen día. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Iniciamos el pronóstico para hoy miércoles 21 de septiembre del 2011. La temperatura máxima para hoy se espera de 38 grados centígrados. La mínima se presentará de 23 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit oscilarán de 100 como máxima y 73 grados Fahrenheit en la mínima. En las condiciones de cielo hoy esperamos un cielo mayormente soleado por la tarde, por la noche esperamos que cambie a despejado. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damian por tu pronóstico. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Mi nombre es Nadia Avila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.